Amigos y amigas de Kadima, bienvenidos a este canal donde te comparto herramientas, estrategias dinámicas para poder hacer más entretenidas tus presentaciones, tus exposiciones, tus charlas, tus talleres, tus capacitaciones. Y hoy día te quiero compartir una de las herramientas, una técnica que utilizo mucho en las capacitaciones y que sobre todo me sirve para tomar conciencia que la idea de venir a una capacitación es para que las personas entiendan que es un proceso donde la persona que te está orientando como facilitador, como capacitador, te va a guiar para que puedas alcanzar algún resultado. Y lo vamos a hacer con la siguiente dinámica. Así que atentos, comenzamos ya. Ahora, lo que vas a hacer es buscar un número del 1 al 54 en la imagen que te voy a presentar a continuación. Tienes que buscar los números del 1 al 54, pero de forma sucesiva, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta el número 54. No te saltes. Y ojo, solo vas a tener un minuto, así que hazlo conmigo. Va a salir la imagen, tienes un minuto y busca los números de manera ordenada del 1 hasta el 54. Vamos a ver hasta qué número llegamos. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar en 3, 2, 1... ¡Va! Tienes la imagen, así que concéntrate. Tienes un minuto para poder encontrar esos números del 1 al 54. Tienes un minuto para poder encontrar esos números del 1 al 54. Tienes un minuto para poder encontrar esos números del 1 al 54. Queda poco tiempo. Vamos. Concéntrate. Solo un poco más. ¡Tiempo! Muy bien, mis queridos amigos. ¿En qué número te quedaste? Coméntalo ahí. Coméntame en qué número te quedaste en este primer intento. Lo que sucede cuando hacemos esta dinámica es que seguramente tú encontraste el 1, luego te costó buscar el 2, el 3, ¿y por qué nos cuesta llegar hasta el 54? La mayoría se queda a la mitad o avanza un poquito más o incluso menos. ¿Y eso por qué sucede? Porque cuando nosotros vemos una imagen con muchos números desordenados, no sabemos cómo empezar y nos falta una guía. Lo mismo nos sucede cuando en la vida debemos aprender una habilidad, debemos aprender algo. No sabemos por dónde empezar o cómo guiarnos. Y el objetivo muchas veces de una capacitación de un curso es guiarte, darte pasos para que tú puedas alcanzar un objetivo con más facilidad. Así que vamos a aplicar esta lógica en esta dinámica. Vamos a hacer lo siguiente. A continuación, vamos a volver a intentarlo, pero de una manera distinta. Esta misma imagen la vamos a dividir de esta manera. Vamos a dividirla en 9 bloques. Vas a ver que la imagen ahora va a estar dividida en base a una estructura como la que ves en esta imagen. Y vas a buscar los números en orden por cuadrante. Primero del cuadrante 1, el cuadrante 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego vuelves a iniciar donde esté el 1, buscarías el 10. Luego el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y así. Quiero que te guíes por este cuadrante y que busques esta vez los números del 1 a 54, pero en este orden que aparece a continuación. Y obviamente cuando llegues al 9, vuelves a empezar al 1. Entonces vamos a ver si ahora aplicando una regla, orientándote, dándote una guía, es más fácil llegar a encontrar hasta el número 54. Vas a tener también un minuto. Así que si estás listo, vamos a comenzar. Atento conmigo y vamos a empezar en 3, 2, 1. Va, nuevamente la imagen, pero esta vez al igual como te indiqué, lo hemos dividido en 9 cuadrantes. Busca los números del 1 al 9 en base al orden de estos cuadrantes. Tienes un minuto, vamos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Concéntrate. Falta poco. Vamos, tú puedes. Concéntrate. Solo un poco más. Tiempo. Pregunta. ¿A qué número llegaste esta vez? ¿Pudiste llegar a un número mayor o tal vez llegaste hasta el 54? ¿Y saben qué es lo interesante de esta dinámica? Que ahora que tenemos un orden, la gran mayoría de los que participan logran llegar a 54 o estar muy cerca. Porque ahora pueden encontrar con facilidad los números de manera ordenada al guiarte mediante estos cuadrantes. ¿Qué te pareció la dinámica? Es una dinámica bastante interesante y práctica, pero que sobre todo nos hace tomar conciencia que la idea de participar de un curso, de una capacitación, de una formación, es que nosotros muchas veces tenemos las ideas desordenadas, pero cuando asistimos a un curso, cuando nos formamos, lo que ocurre es que nosotros estamos participando en un proceso en el cual, mediante las estrategias, las ideas, los conocimientos que te brindan en esta capacitación, vamos a aprender a ponerle un orden a nuestras ideas y así poder alcanzar nuestros objetivos o desarrollar las habilidades que necesitamos. Puedes poner en práctica esta técnica mediante diapositivas, una charla presencial u online que tú veas por conveniente y vas a ver que va a ayudar a la gente a tomar conciencia y también vas a poder recuperar su atención si están muy cansados. Ponla en práctica y me cuentas en los comentarios cómo te fue. No olvides comentar también qué te pareció, en qué número te quedaste en la primera oportunidad y en qué número te quedaste en la segunda cuando ya había un orden. ¿Lograste llegar a los 54? Coméntame ahí abajo. No olvides suscribirte para más contenido que te permita dinamizar tus presentaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver este video. Suscríbete a este canal para aprender más dinámicas y talleres para tus capacitaciones.